Hola, soy Mónica Arango y hoy quiero simplemente acercarme a ustedes un minuto de su tiempo. Este fin de semana es el Día de Acción de Gracias acá en Canadá. Normalmente es el segundo fin de semana de octubre porque es cuando las cosechas se dan. Happy Thanksgiving. Feliz Día de Acción de Gracias.